Hola, soy Larry Sparks. Bienvenidos a Mi Mundo, que es Naturalmente Sobrenatural. Hoy cambiaremos de papeles con Sid Roth. Quiero saber cómo estuvo un show de TV Mundial y dos cadenas de TV. Y dice que, si sigues lo que él aprendió en 50 años caminando con Dios, acelerará sobrenaturalmente tu destino. A continuación. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bueno, aquí Larry Sparks entrevistando a Sid Roth. No puedo creer que la mesa giró. Esto es un gozo. Debo saber, Sid, ¿cómo es que un hombre judío tradicional llegó a conocer a Jesús como el Mesías? Bueno, yo fui criado en el judaísmo tradicional. Y por lo tanto, no se me dijo que los judíos no creen en Jesús. Nadie me dijo eso. Pero está casi en tu ADN. Es innato. Son ellos y nosotros. Y si te vuelves de ellos, no eres de nosotros. Y yo quería ser nosotros. Recuerdo que de niño, mis padres solían jugar, solían apostar. Eran jugadores de póker. Tenían sus propios juegos de póker. Y estaba solo en la noche. Y recuerdo decir como niño, ojalá vinieran a casa, ojalá vinieran a casa. Como si lo dijera suficiente, vendrían a casa. Y luego tuve un pensamiento extraño. El pensamiento fue una pregunta. ¿Qué pasa cuando mueres? Bloqué eso de mi mente por muchos años. Y parece que la vida pasa rápido. Fui a la universidad. Era compositor en ese entonces. No creas o no. Y escribí una canción llamada, Debe haber algo más. Y bueno, pienso que cuando un artista hace algo, ya sea arte o lo que sea, música o lo que sea, ponen parte de sí mismos en ello. Y ese era el grito de mi corazón. Debe haber algo más. Y tenía todas las opciones que el mundo tenía que ofrecer, excepto una. Jesús, yo no iba a creer en él. Sí. Entonces, esa es en realidad la historia de toda mi vida. A la edad de 29, me gradué de la universidad con un trabajo excelente, grandes posibilidades de carrera como contador ejecutivo con la mayor firma de corredores de bolsa del mundo. Mi riqueza estaba asegurada. Mi gran deseo era volverme mega millonario antes de los 30. Llegué a los 29 y dije, no, no lo lograré en un año. Y me casé, tengo una hija, tengo una buena carrera, hice algo de lo que no estoy orgulloso, dejé a mi esposa, dejé a mi hija y dejé mi trabajo buscando ese algo más. Y me involucré en un curso de meditación de la nueva era. Me dijeron que podría saber cosas que nunca fueron programadas en mi mente y pensé, oh, si puedo conocer cosas del futuro, puedo hacer mis millones en el mercado de valores. y entonces tomé el curso y obtuve más de lo que pedía. Los poderes crecieron. Te daré un ejemplo. Un día solo pensé, quiero entrar al negocio por mi cuenta. Un hombre entró en mi oficina. Él dijo, Sid, mi socio y yo te observamos. Queremos darte una oficina gratis, un teléfono gratis, una secretaria gratis, si quieres comenzar tu propio negocio. Es un gran trato. Dije, este poder en realidad crece. Sí. Yo no sabía, pero él tenía su propio poder. Él era un cristiano nacido de nuevo y Dios le habló. Eso es lo que me dijo después, no en ese momento. Y dijo, ves a ese joven, no hay nadie más perdido que él. Yo quiero que le ofrezcas esto. Y así que tomé el trabajo, pero luego un día, su socio se molestó conmigo. Él dijo, Sid, te involucraste en cosas que tu propia Torá llama abominación. Te involucraste en cursos de meditación y tomaron el capítulo 18 del Deuteronomio y esa escritura condenaba las prácticas de nueva era en las que estaba. Ahora, yo no creía que la Biblia era de Dios en ese tiempo, pero por si acaso, yo dije, voy a poner esto de la meditación en pausa y tal vez lea un poco la Biblia. Recibí el susto de mi vida. Oí una voz hablar dentro de mí. Yo no lo sabía, pero el señor que me dio las llaves de la oficina dijo, es un demonio. Tienes un demonio dentro. Y yo había visto la película o tal vez leíste el libro El Exorcista. Y yo lo viví. ¿Y qué hace un judío que tiene un demonio en su interior? Si vas con un rabí, te enviarán al psiquiatra. Si vas con tus padres, te enviarán con un psiquiatra. La mayoría de los cristianos no saben qué hacer por ti, pero no lo haría porque soy judío. Y entonces toqué fondo, el fondo total. Fastidié cada área de mi vida. Y ahora tenía algo malo. No quería morir, pero no quería vivir con esa entidad dentro de mí. Entonces, mis amigos cristianos me dijeron, Sid, si tú oras al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de Jesús, Él te liberará. Y la peor noche de mi vida, en realidad no recordé al niño que hizo la pregunta, ¿qué pasa cuando mueres? Yo no quería morir, pero la vida era tan difícil. No podía vivir así. Entonces dije, Jesús, ayúdame. Una oración de dos palabras. Fui a dormir esa noche. Desperté en la mañana. Y tal como hay una presencia, Larry, tú lo confirmarás de Dios en el estudio. Y tal vez sale a través de la televisión ahora, o de tu iPhone, o de donde nos veas. Justo ahora, la presencia de Dios vino a mí. Yo nunca experimenté tantos sentimientos en la nueva era. Nunca experimenté amor puro. No contaminado por los humanos. El amor puro de Dios. Fue como si mi cuarto entero se llenara del amor puro de Dios. Y luego escuché la voz audible de Dios. Después de que oré, Jesús, ayúdame. Y la voz me dijo, oh, Diosito Malaquías. Soy judío, pero ni siquiera sabía lo que Malaquías dijo. El profeta Malaquías dijo, odio el divorcio. Regresa con tu esposa e hija. Y lo hice al instante. Y soy seguidor de Jesús desde entonces. Te diré algo. Has intentado todo. Después de que el show termine, tú tendrás, créeme, tu propia experiencia viva con Dios. Amo el poderoso encuentro que tuviste cuando diste tu corazón a Yeshua. Solo dijiste, Jesús, ayúdame. Me sorprendió tanto, Sid, de la rapidez con la que Dios aceleró todo para ti. Pues, en menos de un año de haber conocido al Mesías, estabas en la primera página de un periódico principal de Washington DC. Y eso te abrió una oportunidad. ¿Qué pasó como resultado de eso? Debo decirte, el reportero era judío. El que hizo el artículo para un periódico principal en Washington DC. Y me interesaba incitarlo a conocer al Mesías. Y entonces diría que, porque vi suficiente TV, le dije, pero lo que te digo es confidencial. Y dijo, por supuesto que sí. Todo lo que dije que era confidencial se imprimió. Mi padre lo vio, mi tío lo vio. De todas formas, fue un evento. Era algo gracioso, pero fue una situación muy dura para mí. Pero alguien más lo vio. Catherine Coleman, quien tenía uno de los primeros shows de creyentes en la TV secular en todo el mundo. Su equipo lo vio. Ella me llamó y me programó para ser invitado en su show. Y pude conocerla. Y después de conocerla, ella me dijo, Larry, quisiera que te mudaras a Pittsburgh. Ahí era su base en ese momento, aunque estábamos en California. Quisiera que te mudaras a Pittsburgh. Quisiera ser tu mentora personal. Y cándidamente pensé que cometí el mayor error de mi vida. Pero sabes que no me di cuenta al momento, pero lo que hice fue Dios. ¿Por qué? Porque de moverme en una unción como la de ella, nunca habría podido relacionarme con lo mejor de lo mejor de los siervos de Dios que operan en cada fase de lo sobrenatural. Y ese era mi destino. Dios lo sabía. Pero debo decirte una historia graciosa. Yo comencé una congregación judío-mesiánica en ese tiempo. Era mi trabajo dar un mensaje. Y cuando daba un mensaje, oraba por los enfermos. ¿Sabes, Larry? Oré sin exagerar tal vez por mil personas. Y lo único que pasó es que una persona murió. Es lo único que pasó. Nadie sanó. Los ancianos se reunieron para ver si debían evitar que siguiera haciendo esto. Pero ¿sabes qué? Hay algo en mí. Es Dios. Yo no me rendía. Yo no renuncié. Es una de las claves. Porque ve las cosas que te prepararon para lo que haces ahora. Y bueno, las personas conocen a Sir Rod, el presentador, o incluso recuerdan cuando Sir Rod estuvo en la radio. Pero hubo claves sobrenaturales y puedo pensar en tres de ellas que en realidad te colocaron para ser empujado. Amo el lenguaje que usas. No es como dijiste, Dios, quiero entrar a la radio o TV. Fuiste empujado a ello. No, ni siquiera quería hacer esas cosas. Siempre, nunca quise estar detrás de un micrófono, Larry. Lo que pasó fue que fui voluntario para un ministro judío-mesiánico y él hacía una transmisión de radio. Y dije, estaré en el lado administrativo. Y él dijo, no, quiero que seas el anunciador. No, yo no quiero. Me forzó a ser el anunciador. Y luego, en cada show, bueno, fue asombroso. Algo pasaba. Se enfermaba o salía de la ciudad. Debía presentarlo. Y descubrí, contra mi voluntad, si puedo decirlo, que tenía un don en esto. Sí, y luego la televisión. Yo no buscaba la televisión. Era feliz en la radio. Recibí una llamada de una judía creyente en Canadá y ella dijo, Sir, te deposité 25 mil dólares en una cuenta con comunicaciones 100 Huntley Street Crossroads en Canadá. Y puedes comenzar tu show de televisión. Adiós, pum. Así llegué a la televisión. Y bueno, lo hice. Siempre fui empujado a todo lo que he hecho. Bueno, yo creo que una de las claves, como la que decías, nunca rendirse. Seguiste adelante. Pero sí, hay dos cosas más en las que puedo pensar. Orar en lenguas fue otra grande. Yo te diré que nosotros subestimamos el orar en lenguas. Yo sé que todo lo que tenemos hoy, dos transmisoras, un show propio de televisión en otras transmisoras, nuestras propias instalaciones de producción, creando shows que van a todo el mundo. Y pasó porque yo me pude reunir con otros creyentes y oramos en lenguas. Conozco el valor. Mira, es así de simple. Dices oraciones perfectas desde el Espíritu de Dios. Oraciones con 100% de fe. ¿Por qué? Tu cerebro de cacahuate no se interpone en lo imposible que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, tú edificas a tu ser interior. Yo digo que es uno de los dones más importantes, más importantes que alguien pueda tener. Pero hay otra cosa que me mantuvo de pie todos estos años. Sí. Vivo en lo que llamo arrepentimiento instantáneo o rápido. Sí. Dicen, bueno, te arrepentirás toda tu vida. No, solo me arrepiento cuando el Espíritu Santo me redargulle y es muy fácil. Y descubrí que si me arrepiento de las zorras pequeñas, nunca crecerán para ser zorras grandes. Vivo en arrepentimiento rápido, oro en lenguas. Hay muchas otras cosas, pero esas son dos buenas. Pero, ¿sabes? Una de las cosas de las que hablas seguido, Sid, es cómo con Abraham y Moisés fueron a lugares nuevos, fueron a territorios nuevos. Fueron pioneros. Fueron pioneros. Sí, muchos te vemos, te reconocemos como un pionero. Y lo que amo es que no fue tu ingenuidad ni tu habilidad. En realidad fue tu simple... No tengo que practicar, no tengo que practicar la humildad. Sé que no soy yo. Sí. Bueno, eso no es una fachada. Todo lo que ves es Dios. Dios simplemente busca personas que están disponibles y dicen, Señor, tengo un corazón para seguirte a donde tú vayas. Sé que Dios propiciará un encuentro en una forma poderosa cuando Sid ore por la impartición de la gloria transferible. Espero lo nuevo. Como Abraham y Moisés y Sid, Dios no tiene favoritismos. Tenemos demasiado que cubrir con Sid, así que preparamos un cuarto segmento especial con él. Después de este show, no te lo pierdas. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Mishpochag de YouTube. Mishpochag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana, así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sí, miles de israelitas y judíos no creyentes en el mundo han ido a tus lecciones de lo sobrenatural. En realidad, yo vi esto cuando estuve contigo en Israel. La gloria viene sobre ellos. Son sanados. Y luego hacen declaraciones públicas de fe. ¿Puedes hablar de esto? Es asombroso. Bueno, yo debo decirte que estoy abrumado. El pueblo judío que no sabe nada sobre el Mesías viene a mis lecciones. Luego, todo lo que hago es esperar a Dios y la gloria se extiende por todo el auditorio, desde un 40% al 70%. Levantan sus manos. He sido sanado y son israelitas no creyentes. Una vez que la presencia de Dios toca a alguien, entonces quieren conocer a este Dios. Y luego doy una lección de lo sobrenatural, de la razón por lo que básicamente Jesús, o su nombre hebreo, Yeshua, es el Mesías. Mi propia hermana y cuñado fueron a una de mis lecciones. Y mi hermana dijo algo que solo una hermana puede decir, Larry. Dijo, sí, no predicas bien, pero ¿por qué casi todos los israelíes se levantan y quieren conocer al Mesías? Y dije, tienes razón, yo no tomo el crédito, soy un secretario judío agradecido, solo sigo el dictado muy bien. Bueno, debo preguntarte, porque en este show hablamos sobre lo que Dios hizo en el pasado, hablamos de cómo Dios abrió las puertas para la radio y la TV, pero ahora hablaremos de a dónde van las cosas. Y uno de los indicadores de a dónde te lleva Dios es METV. ¿Cómo fue que obtuviste esta gran cadena televisora activa? Y, corrígeme si me equivoco, con el potencial de medio billón de televidentes. Es asombroso. Yo no tomo el crédito. Ay, puedo decirte eso. Es un buen título para un libro. No tomo el crédito. En realidad también soy listo. Lo sabes, tomas crédito por lo que Dios hace. Sí. Y terminó todo. Pero yo no lo quisiera. Dios es tan bueno. Recibí una llamada un día de un amigo mío que es profeta. Lo conoces, Kithelis. Dijo, sí, tuve un sueño. Te vi colocando un letrero de se vende sosteniéndolo. Y el letrero tenía cuatro letras. No sé qué significa. Tal vez signifique algo para ti. Decía METV. Dije, sé qué es eso. Él colgó y yo colgué. De inmediato llamé a los dueños de la televisora Middle East, que transmite a todo hogar en Israel, el Medio Oriente, partes de África, partes de Asia. Medio billón de personas. Sabía que no tenía la cantidad de dinero para comprarlo. Ni siquiera pensé que lo vendieran. Acababan de ponerlo a la venta. Wow. Y dijeron si quiere ofertar por ella. Ya tenemos varias personas ofertando. Y pensaba, no tengo oportunidad alguna. Así que ingresé una oferta ridícula. Pues era ridículamente baja. Y aceptaron. Y el resto es historia. Dios sabía. Y ahora transmitimos a cada hogar que sintoniza nuestra estación en cualquier plataforma que tengan en Israel. Si es cable, si es satélite, lo que sea, por el Medio Oriente entero. Bueno, les quiero decir algo. No hay límite a lo que Dios quiere que hagas. Si dices, jineni, es una palabra hebrea. Significa, Abraham la dijo. Jineni, aquí estoy, Dios. Aquí estoy. Es asombroso si te estás por cumplir en septiembre 80. Y pienso en Moisés. Y cuando Moisés y la zarza en llamas tuvo un encuentro con Dios, tenía 80. Y pienso en uno de nuestros amigos profetas ahora que hablan sobre una nueva era sobre nosotros. No solo un nuevo día. No solo una nueva temporada. Vamos, te he visto, Sid, con METV. Y ahora en días venideros entras a una nueva era. ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué crees que hace Dios para los días venideros? Yo creo que Dios eleva su presencia, su cabot, su gloria de Dios. Y conforme Él eleva esto, comenzaremos a ver lo que ninguna generación ha visto. Comenzaremos a ver lo que Jesús dijo. Él dijo, harán las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Dios sabía que no podía confiar en mí cuando era un creyente nuevo orando todo esto de lo que hablamos. Si me hubieras dicho que sería el dueño de una cadena de televisión, una cadena de televisión mayor, cubriendo cada hogar en Israel y el Medio Oriente, te hubiera dicho que estabas en el suga. ¿Sabes qué significa? El loco. Eso es. ¡Loco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!